toda esta fórmula voy a tratar de despejar la sí y al despejar la nos va a quedar así subtablero 3 vale en el subtablero 3 nos va a quedar despejada entonces al despejar esta formulita que tenemos aquí nos va a quedar así resistencia equivalente en paralelo va a ser igual a que aún no sobre todo todo sobre todo sobre que sobre todo es 1 sobre r1 más 1 sobre r2 más 1 sobre el radio 3 hasta las resistencias que tengan 1 sobre rn con esta fórmula creo que vamos a poder trabajar ya bien nuestros ejercicios que se vayan a plantear listo o cabe entonces anotar del tablero que se está manejando la resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 el que estoy borrando ya todo esto sobre todo todo sobre que 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 hasta las n resistencias que esté integrado el circuito tiene 10 resistencias a bueno 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 5 más 1 sobre resistencia 6 más 1 sobre resistencia 7 más 1 sobre resistencia 8 más 1 sobre resistencia 9 hasta la que tengan más 1 sobre resistencia 10 si en total hay 10 resistencias